Cowboy Bebop recibió un nuevo doblaje por parte de Netflix, haciéndolo prácticamente igual a Evangelion en ese sentido, uno por parte de Locomotion, otro por parte de Sony y el último por parte de Netflix. Y normalmente cuando suele haber más de una interpretación de la misma obra, se pone sobre la mesa la pregunta de cuál es mejor, o de cuál es el adecuado para disfrutar la serie de manera óptima. Bueno, pues en este video vamos a repasar varios detalles interesantes sobre cada uno de los doblajes, pasando por el de Locomotion hasta el de Netflix. Antes de empezar, cabe destacar que la idea inicial de este video no es remarcar errores o algo por el estilo, son diferencias que para el usuario pueden sumar o no en cuestión de disfrutar la experiencia o la serie. Para no causar ningún tipo de controversia, diré desde ahora que para mí no existe un doblaje mejor que otro, como ya había dicho en el video que hice anteriormente sobre este último doblaje, me gusta evaluarlos como obras separadas y cada uno tiene lo suyo. Pero dejando de lado las introducciones, empecemos por la primera sesión, Canción triste para un asteroide. En el doblaje de Locomotion, en la escena en la que Spike está hablando con el chaman y este le dice que se va a tomar con un lobo de ojos rojos, el Cowboy sostiene una pipa con la boca, pero se le escucha hablar completamente normal. No está mal, pero ¿acaso no tienes algo de comer? En el de Funimation y Netflix no ocurre, y si se escucha ese detalle de cómo su voz cambia porque pues tiene algo en la boca y en el de Funimation se escucha así Y en el de Netflix más o menos así Había dicho que no había errores, pero aquí hay uno y este viene por parte de Locomotion. Cuando Spike se pone un poncho para hablar con Asimov y este lo descubre, Asimov dice su nombre. Solo vales dos millones y medio de eurones. Eres muy barato. Tiempos sin vernos. ¿Cuándo te volviste comprador? ¿Dejaste la cacería? Eso solo lo hago cuando las presas son fáciles. Te diré que eres mejor como ladrón Spike. Regrésamelo. Con muchísimo gusto. Pero él no sabía el nombre de Spike, y podrías pensar que su novia se lo dijo. Después de todo, momentos antes en el capítulo ellos habían convivido, pero no. Porque el nombre de Spike es algo que Asimov solo pronuncia en el doblaje latino, en el primero. No aparece ni en la versión en inglés, ni en la japonesa. Ese error no se repite ni en el doblaje de Funimation. Solo pagan dos millones y medio de gulongs. Eres muy barato. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Desde cuándo eres traficante? ¿Renunciaste a hacer cacerrecompensas? Solo renuncio cuando la presa no vale la pena. Veo que te queda mejor ser un ladrón. Regrésamelo ahora. De acuerdo. Al final solo lo pedí prestado. Ni en el de Netflix. ¿Es de Wollong's? Estoy en un apuro. Buscaré a alguien más. Muestra la mercancía. ¿Qué hay de nuevo? ¿Desde cuándo eres traficante? ¿Ya no eres cacerrecompensas? Solo renuncio cuando la presa no vale la pena. Estoy viendo que te queda ser mejor ladrón. Regrésamelo. De acuerdo. Pero el doblaje en Netflix agrega un detalle que ninguno de los otros tiene. En esa misma escena, cuando a Simov le dice en clave Spike que tiene jugo de tomate, Spiegel es un acento mexicano que va de acuerdo a su vestimenta. Y tiene sentido porque pues se encuentran en Tijuana. Pasemos con la segunda sesión. Strut, perro callejero. En este segundo capítulo se confirma algo. Cada vez que el presentador de Gran Tiro o Big Shot habla y dice a amigos, se escucha muy bajo. Como si el actor le hiciera falta aire o si su volumen estuviera muy bajo. Esto en el doblaje de Netflix. Amigos, ¿qué hacen en la galaxia mis cazarrecompensas de 300.000 goolons? Cosa que no ocurre ni en el doblaje de Funi. Hola amigos, ¿qué hacen en la galaxia mis cazarrecompensas de 300.000 goolons? Ni en el de Locomotion. Amigos, ¿cómo están mis cazadores preferidos de 300.000 hurones? Terminando con estas dos primeras sesiones, cabe destacar que existen dos versiones del doblaje de Funimation. Pero la única diferencia que se incluye es que tenían insertos. Es decir, voces que te leían los textos en pantalla. Esta versión solo se podía ver en el estreno anticipado que hicieron de los primeros dos capítulos de la serie en su canal de YouTube. Que presentaba a todo el elenco de ese nuevo doblaje. Pero cuando lo subieron por completo a su plataforma ya para la versión final, por alguna razón desaparecieron. Tampoco hay insertos en Netflix ni en Locomotion. Llegamos a la tercera sesión. Mujer de mala fama. Aquí hace su aparición la señorita Valentine. Y vemos que mientras habla con el dueño del local al que entra, este le da un puro. Bueno, pues en la versión de Locomotion cuando Faye habla antes de disparar a las personas que se encontraban afuera esperándola. Habla como si no tuviera nada. Ignorando completamente que tiene el puro. Mientras que en el único en el que se mantiene es en Elephoneimation. Me gusta tu bigote. Y tú qué bonitos dientes tienes. ¿Quieres hacer dinero? Aquí viene mucha gente. Ese detalle también se omite en la versión de Netflix. Me gusta tu bigote. ¿Tienes una bella sonrisa? ¿Quieres hacer dinero? Yo sé cómo. Aquí viene mucha gente importante. Pero curiosamente, más adelante en este último doblaje, en la escena en la que Jet y Spike están por entrar al casino y hablan, sí se escucha cómo Spiegel sí habla diferente porque tiene un cigarro en la boca. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Charlie Parker citaría un poema de Goethe? ¿Tiene importancia? ¿Sólo fue un sueño que tuve ya? A este ritmo nuestros ahorros se desvanecerán igual que tu sueño. Pasando a la cuarta sesión conocida como puerta de escape, apenas a iniciar el capítulo vemos a Valentine parada en el espacio. Y se lamenta porque nadie la ayuda. En el doblaje de Netflix cuando lo hacen llega a tener un tono similar al del norte de México. ¡Ay no! ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie se molesta en ayudarme? Mientras en el doblaje de Funi no pasa. ¡Ay no! ¿Qué les pasa? ¿Qué no ven que soy una mujer en apuros? Ni en el de Locomotion tampoco. ¡Ay Dios! ¿Pero por qué todo el mundo es tan egoísta? Llegando casi al final de la sesión, Faye termina ayudando a Spike en el hiperespacio. Pero cuando intenta destruir el misil, ese se termina partiendo y en el doblaje de Netflix parece que Faye quiso decir ¿Qué está pasando aquí? O se escucha como una A al final de la frase. Aunque puede también ser de asombro. Sea como sea, se escucha que se corta. ¡No tengo! ¡¿Qué están puliendo?! ¿Un misil múltiple de guerra? ¡Esto no es el ejército! Y en el doblaje de Funimension no pasa. ¿Qué es eso? ¿Un misil múltiple de guerra? ¡Esto no es el ejército! Ni en el de Locomotion. ¿Qué hizo? ¿Un misil MIRP? ¿Qué es esto? ¿Acaso la marina? En la sesión 5 balada de Los Ángeles Caídos conocemos al antagonista Vicious y en el doblaje de Locomotion así se le decía. Es un sueño del que no despertaré jamás. ¿Entonces te ayudaré a despertar? No te esfuerces tanto Vicious. Esta es la primera vez que nos vemos en mucho tiempo ¿no? Y en el de Netflix también. Que no he despertado. Entonces te despertaré ahora. ¿Por qué la prisa Vicious? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Siendo la única ocasión en la que se cambia la pronunciación de su nombre en el de Funimension ya que se le dice Vicious. Entonces te despertaré ahora mismo. ¿Por qué la prisa Vicious? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Por cuestiones técnicas hay algo que el doblaje de Locomotion no podía igualar. Y es la calidad de audio en la pelea de Spike contra Vicious. Debido a que se escucha el eco de cada uno de los golpes o acciones porque pues se encuentran peleando en una iglesia abandonada. En el de Netflix se escucha así. Y en el de Funimension así. En la sesión 12 llamada Jazz de Júpiter conocemos a Glenn. O bueno, lo conoce Faye. La cual se encuentra bebiendo en un bar y parece que se pone un poco ebria. Al punto de que posteriormente Glenn decide llevarla a su casa. En el doblaje de Locomotion se le escucha hablar completamente normal. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso tú pensabas en mí? Yo soy de las chicas que se ven pero no se tocan. Yo pensaba que eras más bien como mis chicas. En el de Netflix sí se le escucha una voz un poco diferente. No te preocupes. Yo soy una hermosada. Aunque no lo creas no soy una mujer tan fácil. No te preocupes. No me interesan las mujeres. ¿En serio? Lástima. Pero en donde es completamente marcado que sí está ebria es en el de Funimension. No te preocupes. Ya soy una hermosada. Aunque no lo creas no soy una mujer tan fácil. Tranquila. No me interesan las mujeres. ¿En serio? Qué lástima. Pero todos los... Ahora pasemos a la última sesión. El Folk Blues Real Parte 2. Aquí llegamos a un punto de inflexión. Porque el doblaje de Locomotion a lo largo de toda la serie. Arrastra unos cuantos errores tanto de traducción como de adaptación. Y quedan más en evidencia en este último capítulo. Y creo que con el tiempo esos errores o detalles se han romantizado. Dándole a Cowboy Vivo un carácter más filosófico del que en verdad tiene. Pero bueno. Spike se despide de Jet con una antesala de lo que le va a suceder. Contándole la fábula de un gato. Esa fábula o narración se omite completamente en el doblaje de Locomotion. Esto en verdad me devuelve la confianza. Solo estaba pensando en las cosas que he hecho y dicho. En las cosas que quiero y quisiera volver a probar. Es un buen momento para recordar todo. Pero en el de Funimation si se respeta. ¿Ya te había contado este cuento? Había una vez un gato atigrado. Y este gato. Tuvo varios dueños pero no quiso a ninguno. Murió un millón de veces. Y renació un millón más. Al fin el gato dejó de temerle a la muerte. Y también en el de Netflix. ¿Ya te había contado este cuento? Había una vez un gato atigrado. Y este gato. Tuvo varios dueños pero no quiso a ninguno. Murió un millón de veces. Y renació un millón más. El gato dejó de temerle a la muerte. En conclusión. Cada uno puede decidir que doblaje es el que más le gusta. Pero lo importante aquí era señalar varios detalles. Que como mencionaba al principio. Pueden restar o sumar a la experiencia. Además si se van a poner muy puristas. Pues mejor veanlo en su idioma original. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.